hola y bienvenidos un día más a este su canal mi nombre es robert por si no me conocías y si estás aquí por primera vez te invito a que te suscriban ya que aquí hablamos de lo que más nos gusta que son las fragancias y los perfumes en el día de hoy guau cuánto tiempo señores ya tenía como siete días o ocho días más o menos que no subía ningún tipo de contenido pero es por la sencilla razón de que me estaba mudando de apartamento ya estamos ubicados ya estamos poco a poco instalando todo pero ya estamos aquí con ustedes y vamos a darle caña a esto porque tengo muchas muchas reseñas por hacerle a ustedes y llevarle para que ustedes se enteren de lo nuevo de cada vídeo que les traigo y en el día de hoy traigo un top 5 de 5 fragancias para regalar en el día de san valentín este día 14 de febrero en el cual todas las chicas y los chicos mayormente se le hacen un tipo de regalo pero yo te invito a que les regales un perfume a tu pareja ya que esto es un símbolo que va a ser como un lazo de amor para ambos ya que si tú le regalas un perfume a tu pareja esa persona va a usar ese perfume para agradarte a ti para salir en esas ocasiones especiales donde tú y ella o tú y él estarán compartiendo y por eso traigo un top bien interesante un top de 5 fragancias que son muy fácil de llevar muy fácil de encontrar y hoy son 5 fragancias que casi mente les gustan a todos no puse fragancias complicadas son todas de diseñador luego haré un top de 5 nicho para regalar en san valentín también pero primeramente vamos con este top de 5 y la primera es nada más y nada menos que albertron bien aunque esta fragancia en la versión colón esto es una colonia pero es una colonia que para los jóvenes es increíblemente llevadera un perfume para usarlo en la época de primavera y verano ahí es que va a ser un performance excelente y esta fragancia es ideal para esos jóvenes de 18 a 30 años va genial 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 esta fragancia una fragancia que va a tener unos toques o va a parecerse mucho a lo que es montblat ley y va a tener una similitud a esa fragancia de montblat pero está con un aire bien bien juvenil un aire una fragancia que encanta un aroma exquisito en este momento no le voy a mencionar las notas simplemente te voy a hablar que si es conveniente para hacer un regalo porque sé que le va a gustar aquel hombre o aquel joven que las regales esta es una buena opción para regalar en san valentín y para que le guste así de seguro a tu pareja a tu amigo o a una persona que quiera regalar albertron b y a un fish y al ser colón esta fragancia fue en el puesto número 5 y en el puesto número 4 una fragancia muy pero muy versátil que ha salido en otros vídeos que yo he hecho si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí arriba la reseña y es nada más aqua esencial blue de salvatore ferragamo esta exquisitez de fragancia es ideal para regalar en este día de san valentín 14 de febrero esta es una fragancia que le va a encantar a cualquier chico que se las regales esta fragancia es totalmente una frescura acuática una fragancia que va a tener unos toques esto viene siendo como el salvage de salvatore ferragamo para que puedan entender esos acorde con mucho ambroxan que tiene esta fragancia una fragancia que le gusta a la masa al público en general masculino esta fragancia le gusta bastante una fragancia exquisita y fresca también ideal para un uso versátilmente la puede llevar todo el año con un rendimiento muy bueno de unas de 7 a 8 horas muy fácilmente te va a rendir esta fragancia y un olor agradable al olfato de las chicas y de los chicos que le va a agradar esta fragancia esta fue en el puesto número 4 y una que no se puede quedar para regalar en un día de san valentín es nada más y nada menos que al manico la clásica de todos los tiempos esta fragancia es una de las fragancias más sexy que hay en el mercado con un aroma dulce muy llamativo un dulce que encanta no que empalaga no es un dulce que te cansa al olerlo es un dulce suave un dulce atractivo un dulce que te llama que te atrae con un imán esta fragancia es ideal para un joven que quiere conquistar esto es un joven chico malo un joven de estos que andan conquistando en la calle ahora sí sabes que que tu chico es medio reverde y le regalas esta fragancia es posible que se sienta un poco más rebelde porque su autoestima va a elevarse muchísimo con esta hermosa fragancia una fragancia conquistadora una fragancia que va a dejar muchísimo cumplido al igual que ésta va a dejar mucho cumplido ésta también va a dejar muchísimo cumplido pero esto es un imán de halago es un imán de halago esta fragancia esto es al manico una fragancia ideal ideal para regalar un día como éste de 14 de febrero y una fragancia que me ha llenado de cumplidos en el puesto número 2 es agua de guío agua de guío me ha llenado a mí totalmente de cumplido desde el momento en que la comencé a usar hasta esta fecha esta fragancia no puede faltar en mi colección una fragancia cítrica aromática una fragancia que va a tener esos toques marinos bien potente un poco salada esta fragancia es ideal para el verano esta fragancia va genial genial casi en todos los ph una fragancia que es ideal para regalar a ojos cerrados una fragancia que la puedes comparar a ciegas para regalársela a tu pareja a tu novio a tu amigo a tu mejor amigo y esta fragancia para regalar el 14 de febrero sigue y es ideal porque esta fragancia no te vale toda la que estoy mencionando en este top son fragancias que le van a gustar inmediatamente a esa persona que se la vas a regalar son fragancias que son muy muy fácil de llevar yo tengo un montón de fragancia y entre saque estas cinco que traigo en este top ya que son fragancia que le gustan a todo el mundo casi 20 casi a un 97 por ciento de la humanidad esta fragancia me terminan gustando y ésta no es la excepción esta fragancia es encantadorísima yo mismo cuando me la pongo si me siento bien voy que voy heavy voy me siento bien me siento como la autoestima bien me siento seguro de sí mismo sé que estoy oliendo bien pero cuando mi esposa me huele con esta fragancia se pone loca totalmente estoy seguro que si ella me fuera a regalar una fragancia en este san valentín en este 14 de febrero de seguro que fuera esta fragancia de agua de guío por un seguro seguro que seguro que me regala esta si me regala una fragancia porque es su fragancia favorita ella le encanta verme a mí con esta fragancia y en el puesto número 1 tenemos de la casa de chanel a nada más y nada menos que blue de chanel o de toalette esta fragancia que está aquí y esto es encantador una fragancia que te va a llenar los días de cumplido una fragancia que todos ustedes deben probar el que no lo ha probado y es un regalo un poco gustoso si yo diría un poco gustoso pero si vale la pena regalar este blue de chanel el o de toalette e incluso si puedes regalar el o de porfam es mucho mejor porque el o de porfam va a tener un rendimiento mayor este va a ser un perfume que va a agradar a muchos el no de porfam un poquito más concentrado un poquito más maderoso y puede ser que alguna persona por ahí no le guste mucho por el tono de madera que tiene pero este que huele tan rico tan versátil tan limpio esta fragancia es ideal para regalarla en este 14 de febrero blue de chanel o de toalette es una fragancia que viene para conquistar el olfato tanto masculino como femenino y ideal para regalar el 14 de febrero es un regalo impresionante a la persona que tú le llegues y le envíes un blue de chanel como éste te aseguro que te va a amar para toda la vida porque estás haciendo un regalo que vale muchísimo muchísimo la pena así que amigos y amigas no se muevan el canal estén pendiente del canal suscríbete al canal darle la campanita para que te lleguen las notificaciones porque a esto apenas empieza ya me estoy estableciendo aquí en este nuevo hogar en este nuevo apartamento y vamos a seguir decorando este cuarto para llevarle a ustedes el mejor contenido posible y no se pierdan los próximos vídeos que vienen muy pero muy interesante vengo con el top de 5 fragancias nicho para regalar en el 14 de febrero son 5 nichos que son muy fáciles de llevar ya que las nichos todas algunas tienen dificultades para ajustar a la persona pero van a ser 5 nicho 5 nicho extraordinaria que la puede regalar a ojos cerrados un abrazo y hasta la próxima